Nayarit es un estado pequeño que tendrá elecciones gubernamentales este año. Solo cuenta con 20 municipios. El PRI ha gobernado desde 1938 hasta 2017. Tuvo una sola vez alternancia, de 1999 a 2005, cuando ganó la alianza PAN-PRD, Partido del Trabajo. Pero la siguiente elección de 2005 y la subsecuente de 2011 ha gobernado de nueva cuenta el revolucionario institucional. La deuda pública de Nayarit asciende a 5.500 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La deuda local está programada para pagarse en 20 años, aunque el presupuesto global anual de Nayarit asciende a 17.700 millones de pesos. Esto disminuye cada año la posibilidad de realizar obras y servicios públicos. El proceso electoral en curso en Nayarit inició el pasado 7 de enero y concluirá con la jornada electoral del 4 de junio próximo. Tendrá un costo de 166 millones de pesos en un estado considerado dentro de los ocho más pobres del país. Estos son los candidatos que contienten por la gubernatura de Nayarit. Manuel Humberto Cota Jiménez, Coalición Nayarit de Todos, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Antonio Echevarría García, Coalición Juntos por Ti, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, PRD, del Trabajo, Partido del Trabajo y de la Revolución Socialista, PRS. Miguel Ángel Navarro Quintero, Morena, Raúl José Mejía González, Movimiento Ciudadano. Candidaturas independientes, Víctor Manuel Chávez Vázquez, Antonio Ayón Bayuelos, Hilario Ramírez Villanueva. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, resaltó que a la campaña de su abanderado al gobierno de Nayarit, Antonio Echevarría García, de la alianza PAN-PRD-PRC-PT, buscará derrotar a tres candidatos de diferentes partidos, pero que mantienen vínculos con el PRI y el exfiscal Beitia, detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Acusó que el candidato de Movimiento Ciudadano es cuñado del exgobernador Ney González. Para el PAN, ese candidato también es del PRI y, por supuesto, el candidato oficial del PRI, Manuel Cota, el alcalde que fue de Tepic, que se volvió famoso luego de declarar que robó, pero poquito, en su municipio, el mismo que organizaba bailes donde manoseaba a jovencitas. Visor electoral.